Hola, a ver a qué madre no le ha pasado salir corriendo por sus niños, por una cita médica, por una cita médica que tenga o algo, ahora me tocó a mí porque mi hijo tiene una cita, no mi hijo eso no papá, tiene una cita, pues mi hijo póngase la mascarilla avance mi amor, una cita médica que tiene pues es una cita de rutina pues son el con el dentista, entonces este papi sáquese aquí mírme, o sea jale eso mi amor, sale, jálelo, yo lo estoy presionando, eso, good job, una cita de rutina que tiene con el dentista y ya pues era las 11 y media, salía a las 11 del trabajo porque pedí permiso pues, uno pide permiso en el trabajo y pues ya le dan, venga mi hijo, vengase, vengase, vamos, así mi amor, es la nieve, no va a caminar ahí, se va a caer, se va a caer, eso ya está bien duro, mire, bueno si nos caemos, nos caemos los dos aquí, avance pues, ya era a las 11, a las 11 digo, a las 11 y media la cita, y son las 11 y media, a las 11 y media la cita y son las 11, a las 11 y 15, a las 11 y 20, son ya, entonces vamos casi deprisa, sí, es el bebé, y ya vamos, no vaya a tocar nada, ok, aquí, espérese, ok, no toque ahí, no toque el pasaban, le digo que le toque el pasaban, no toque el pasaban, a ti todo, hola, 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 ¿a dónde va usted? quiero venir aquí al doctor, ¿al doctor? ¿al doctor? Sí. ¿Quiere haberme salido al doctor? No, 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 mi abuelita queda aquí, dañada aquí. Ah, sí, ¿a arreglar el diente? Sí. Me dice, no mami, no, 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 ahí no, dice, yo no estoy comiendo dulce, me dice. ¿Por qué? Porque a él le gusta comer los dulces, pero no los dejo, de vez en cuando pues comen uno de uno, ah, pero no le doy así seguido, entonces cuando veo que veníamos por acá, me dice él que no estaba comiendo dulce. Mamá, ¿dónde se va, mamá? Y yo devuelvo los alzores, pero tienen que ir, porque es una... Mamá, mamá, no, espésta, mamá, no, mira, no toque la mano. Ah, sí, ahí dice, wash your hands, ¿eh? Tiene que limpiarse la mano. ¿Linquear manos? Sí, empilamos la mano. Sí, ¿dónde está el macer? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la mano? Ah, allá adentro hay, este, sanitizer. ¿Vamos allá adentro? Sí. Ok, pues, usted entra, yo abro y usted entra. Aquí, ¿qué? Lo dejo aquí. Súbalo. Hacelo, mi hijo. Al revés, tía de mi hijo. Súbaselo así, mire, así, así. ¿Ah, sí? Sí, avanza, me lleve. Aquí, despacito, no vaya a salir corriendo. Ya terminamos, ya salimos del dentista. No mucho se dejó. Bueno, sí se dejó al principio, ya al final como que ya no sería la cosa. Y ya no quiso. Pero aquí ya saliendo. No toque, mi amor, no toque ahí papa. O sea, bebé, bebé, déme la mano mejor, déme la mano. A ver, déme la mano, déme la mano. Eso. Papito. Se tiene que limpiar la mano ahora. Bien limpia, no se va a tocar la cara. Ay, Dios, es que uno no le dice que no. Parece que mal lo hacen ellos. A ver, espérese, voy a tocar la puerta yo. Espérese, espérese. Cam, 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 cam. Ok. No corra porque puede venir un carro. Venga, aquí ve. Papá. Nene. Avance, mijo. Ahora quiere jugar la nieve. A ver, ¿ya vio? Ya vio que le dije. Este no hace caso también. Avance, camine. ¿Quiere otra vez caerse? Miren, eso no está suave, miren. Está bien duro. ¿Ya vio? Está bien duro. Ahí se metió un gusano, eh. Ahí le va a salir un gusano. ¿Quiere, chiri? Vamos, let's go. Vamos a traer a la niña. Vamos a traer a Audrey. Vamos a traer que huele. Huele a comida. Ya sintió que huele. Aquí, mijo. Ya sintió que huele. Aquí, mijito, ahí no hay nada. Afuera es. Vamos a comprar uno, pues. Vamos a comprar comida. Yo tengo hambre. Antes de continuar a desinfectarnos un poco las manos, porque hasta uno siente como que cuando toca cosas así, hasta como si se sintiera que de verdad lo trae uno, a lo mejor tal vez solo es imaginación. No hay nada, pero la sensación de estar así, de que haya algo. Vamos a hacer. Vamos al pie de la mano, hijo. ¿Qué? Comida delicioso, un tesorpresa, un tesorpresa, un tesorpresa, un tesorpresa. Comida mexicana. Es comida mexicana. Comida azacana. Comida mexicana, un menú mexicano. Ok, vamos a amarrarle la correa. Vamos a amarrar el zip, el zip, ok. Sí. Ya hemos dado por terminado el, el, la cita. La cita con el dentista para mi hijo. Ay, ay, ay. Es, 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 como les dijera, a, no cansado, sino que un poquito frustrante cuando uno tiene, está sobre tiempo e ir corriendo para ir a, 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 a hacer los apoyos. Mira, mira, yo con mascarilla estoy adentro. Pero como uno se acostumbra también. Qué rico. ¿Cuál quiere? Enséñame cuál quiere. Corre, mamá. Sí, mi amor. Corre, corre. No, digo, porque son tremendos. Ay, Dios mío, con mi hijo. Este muchachito, mis hijos. Vamos al carro. Sí, mi amor. ¿Los vamos al carro? Vamos, vamos a poner las manos. ¿Aquí? Sí. Ok. ¿Va a manejar usted? Sí. Un teléfono al piso. Que ponga el teléfono al piso y que maneje porque ya no se quiere ir a comer. Tiene hambre. Yo también tengo hambre, mi hijo. Tengo mucha hambre. ¿Sí? ¿Una en la casa ponga a comer? Sí, mi amor. Ahorita vamos a ir a comer. ¿Quieres comprar? Mi hija no viene aquí conmigo porque como los fui a traer del daycare. Bueno, a mi hijo los fue a traer del daycare. Y no me la traje a ella porque es difícil andar con los dos. ¿Lápido, mamá? Sí, mi amor. Vámonos. ¡Lápido, mamá! ¡Lápido! Ok, papito. Vamos al sacado. Ok. Diga. Diga adiós, pues. Adiós. Adiós. Ok. Nos vemos en un siguiente video. No, a mi hija no la traje porque la dejé en el daycare. Y ya después, pues, ahorita voy a recogerla a ella. Nomás tengo que hacer otra diligencia. No una diligencia. Otra diligencia que tengo. Y después la recojo a ella. Ahora ando solo con mi hijito. Es muy difícil andar con los dos a la vez. Ya que por lo mismo no podemos andar mucho tiempo con ellos afuera. Porque ellos de todo tocan. De todo tocan ellos. Entonces, ya me traje solo a mi hijito. Y ahorita voy. Regreso. Y ya no regreso al trabajo, sino hasta mañana. Porque ya un par de horas nada más. Por unas cuatro horas salí nada más. Y ya mañana regreso a trabajar otra vez. Normal. Un día normal. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Un día de mi rutina. Así que nos vemos hasta el siguiente video. ¡Lápido, mamá! Adiós, diga. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bye. Voy a ir a comer, dígale. Bye. Voy a ir a comer, dígale. Sí. Sí. Adiós. Adiós. Nos vemos.